¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe! Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Bernard Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Ahora, acompáñenos en este fascinante recorrido A Través de la Biblia. ¡Qué grato es poder estar con ustedes! Les habla Lemuel, la rosa anfitrión de este programa A Través de la Biblia. Recorremos las Sagradas Escrituras en su totalidad. En un periodo de cinco años, vamos desde Génesis hasta Apocalipsis. Siga diariamente estos estudios para nutrir su fe y profundizar el contenido de la Palabra de Dios Todopoderoso. Hoy comenzamos a recorrer el contenido y capítulos de la profecía del Antiguo Testamento que lleva el nombre del profeta Nahum. Es una profecía corta, breve, está entre los profetas menores, y, sin embargo, a pesar del tamaño que tiene, el contenido es tan pertinente para nuestros días. Es algo fantástico como Dios sigue hablando a través de esta profecía tan antigua de la Biblia. Quiero invitarle, si es posible para usted que abra su Biblia, en el capítulo 1 de Nahum. Y vamos a recorrer el contenido de todo el verso número 1 a modo de introducción a la profecía. En pocos momentos más llegará a este micrófono Samuel Montoya con la exposición del contenido de Nahum, capítulo 1, verso 1. Originalmente estos programas fueron producidos por el pastor Dr. J. Vernon Magee, que en sus exposiciones y en su tiempo fueron grabadas y fueron usadas a través de los años y pasadas a diversos otros idiomas, hoy en más de 100 idiomas y dialectos diferentes en todo el mundo. Además de la Biblia, es bueno que usted use las notas y bosquejos que son producidas para su servicio y edificación. Si no tiene el libro Notas y Bosquejos de Nahum, entonces le invito para que las pida a la dirección que daremos al finalizar el programa de hoy. También encontrará estas informaciones en nuestro sitio internacional, en Internet, a través de labiblia.org. Visite este lugar e infórmese para que pueda tener el libro de Notas y Bosquejos de Nahum. Le recomiendo con mucho entusiasmo hacer esto. En este mes de julio, estamos, como cada mes, haciendo una oferta especial, solamente para este mes, y es una descarga gratuita del librito escrito por el hermano J. Vernon Magee titulado La mayor cuestión de la vida y la respuesta de Dios. Visitenos en nuestro sitio por el internet para descargar una copia gratuita de este libro. Y estén listos ahora para anotar la dirección donde pueden ingresar y descargar gratuitamente este libro. Tome nota www.atravésdelabiblia.org.especial Repito, en este sitio y en esta dirección de la web usted puede encontrar el librito titulado La mayor cuestión de la vida y la respuesta de Dios durante todo este mes de julio y descargarlo gratuitamente. Esta es la dirección, repito otra vez www.atravésdelabiblia.org.especial También usted va a encontrar, al ingresar a ese sitio la información de la oferta especial del mes Este mes de julio puede comprar los CDs de las tres cartas del apóstol Juan por un precio reducido y la verdad una oferta muy especial para no perdérsela 25 dólares todos los CDs de las tres cartas de Juan También usted recibirá una copia gratis del libro La mayor cuestión de la vida y la respuesta de Dios En total ahorrará un descuento de 7.50 dólares Esta promoción está disponible solamente para los que viven en Estados Unidos y Puerto Rico Pero recuerde que tiene todo el que me escucha ahora en cualquier país del mundo de habla hispana tiene la opción de descargar gratuitamente el librito La mayor cuestión de la vida y la respuesta de Dios por internet En la página que sigue www.atravésdelabiblia.org.especial Para los que viven en los Estados Unidos y Puerto Rico tienen otra opción llamar gratuitamente al 1-800-880-5339 y con gusto le atenderemos y despacharemos el pedido que usted haga de las tres cartas de Juan y del librito ya indicado Así que ahora para los que viven en Estados Unidos y Puerto Rico pueden llamar al 1-800-880-5339 y con gusto le atenderemos Tengan en cuenta la dirección que damos al finalizar el estudio el programa de hoy y también pueden contactarnos por allí Se llama Esther Figueroa y nos escribió de esta manera Me siento muy bendecida al escuchar el programa todas las mañanas a través de Radio Cultural Principié a oírlo una mañana cuando explicaban las bodas del Cordero en Apocalipsis Estaba preparándome para compartir ese tema a un grupo de mujeres y me gustó mucho porque coincidíamos en el estudio A partir de esa fecha seguí disfrutando diariamente que el Señor derrame sobre cada uno de ustedes múltiples bendiciones Envío para ustedes mi abrazo fraterno Gracias a Esther, oyente de Radio Cultural TGN en Guatemala Gracias por escribirnos de esta manera También lo hizo Rosario y dice Les agradezco haberme enviado las notas y bosquejos para este mes de julio Es para mí de gran ayuda el estudio de la palabra de nuestro Creador Doy gracias al Señor por su programa y por todos los programas que ustedes transmiten Que Dios les bendiga Y ahora les invito para que oremos Dios y Padre nuestro Gracias por la Biblia tu palabra Guíanos al estudiarla hoy En el nombre de Jesús Amén Al llegar hoy, amigo oyente, a este estudio del libro de Nahum No vamos a decir, como decimos en la mayoría de los libros que nos toca estudiar que este es uno de los mejores libros de la Biblia Bueno, podemos decir honestamente que este libro de Nahum no es el libro más grande de la Biblia pero sí es un gran libro y la palabra de Dios lo presenta con un propósito muy definido, por cierto Nos atrevemos a decir que muy pocos de nuestros oyentes han oído jamás alguna predicación basada en este libro de Nahum Reconocemos que este pequeño libro es el que usan aquellos que presentan profecías exageradas para tratar de decir que Nahum profetizaba en cuanto al automóvil cuando allá en el segundo capítulo él dice que los carros rodarán con estruendo por las calles Permítanos decir que esto no tiene ninguna referencia al automóvil como veremos cuando nos toque estudiar el capítulo dos Lo que tenemos en este pequeño libro de Nahum es una profecía destacada Parecería al comenzar que esto ya está fuera de moda y sabemos muy poco en cuanto a Nahum y luego notamos que su profecía solamente tiene un tema y este es el juicio de Nínive la capital del imperio asirio Ese es el único tema, pues, que tiene este libro Ahora, ¿cómo puede esto tener significado para nosotros en el día de hoy? ¿Cómo puede esto ser parte de nuestra cultura contemporánea? ¿Tendrá algún mensaje para nosotros? Bueno, amigo oyente, lo destacado de la palabra de Dios es que no importa qué página abra uno de la palabra de Dios allí hay un mensaje para nosotros Ahora, parte de ella es dirigida a nosotros pero toda ella es para nosotros es decir, que tiene un mensaje para nosotros Por tanto, en el día de hoy queremos familiarizarnos de la mejor manera posible con Nahum De paso, digamos que podemos conocer algo en cuanto a él Su nombre significa consolador pero el mensaje que él da es un mensaje de juicio, de castigo y usted puede inmediatamente preguntar ¿Cómo podemos decir entonces que Nahum le hace honor a su nombre? ¿O quizá, cómo puede ser un consolador? Bueno, según observe uno este castigo Si es el castigo para su enemigo, aquel de quien usted tiene mucho temor alguien que le está dominando entonces puede decir que esto le consuela a usted De todos modos, su nombre significa eso Consolador Ahora, él se identifica aquí para nosotros en el versículo uno y creo que sería bueno leerlo ahora El primer versículo de este capítulo uno de Nahum dice Profecía sobre Nínive Libro de la visión de Nahum de Elcos Todo lo que se nos dice aquí es que el profeta tiene un juicio o una profecía sobre Nínive y que este libro es la visión de Nahum Se dice que él procede de Elcos Ahora, ¿qué es lo que conocemos en cuanto a él? Se nos identifica como una persona que viene de Elcos Y la siguiente pregunta que nos podemos hacer es ¿Qué clase de persona viene de Elcos? Bueno, conocemos muy poco en cuanto al escritor Elcos era una ciudad de Asiria unos cuantos kilómetros al norte de Nínive Nahum pudo haber vivido allí y profetizado a Nínive de la misma manera en que más adelante profetizó Daniel en cuanto a Babilonia Pero hablando honestamente, amigo oyente no creemos que eso sea cierto Pensamos que el contenido de este libro revela que él nunca fue a Nínive No creemos que él estuvo allí ni que hubiera sido llamado para ir a ese lugar Otra explicación que se menciona es que se puede referir a una pequeña aldea llamada Elcos en Galilea Y Jerónimo en sus registros dejó constancia que un guía le señaló a aquella aldea como el lugar de nacimiento de Nahum Pero en realidad la primera vez que esa aldea fue señalada fueron mil años después de haber vivido Nahum Así es que esto es más bien algo tradicional Ahora, el doctor John Davis dice que el significado para Capernaum es la aldea de Nahum Capernaum Ahora, si Capernaum es una palabra hebrea Entonces ese es el origen evidente Y no tenemos razón para creer de otra manera Así es que podemos decir que es la aldea de Nahum Él nació en ese lugar o vivió allí cuando era muchacho Pero en Judá también hay un lugar llamado Elcos Ese también parece haber sido un lugar muy conocido Y en el presente también tenemos ciudades cuyos nombres son repetidos en otras partes Hay algunos nombres como los de los próceres que se dan a muchas ciudades Por tanto, podemos decir que Elcos era un nombre bastante común Y ese era el nombre de esa aldea de Judá Ahora, hay muchos que opinan que lo que sucedió en realidad Es que ese profeta había nacido en el Reino del Norte, en Israel Y eso probablemente explica su apego al Reino del Norte Pero luego él se trasladó a Elcos, un lugar que está al sur de Judá Y él probablemente fue allí cuando era un muchacho Y creció en el Reino del Sur Así es que este hombre que escribió esta profecía Sabía algo evidentemente en cuanto a Sennacherib Y a su ataque contra Jerusalén Porque parece el relato de un testigo presencial Ya vamos a ver aún en el primer capítulo Que cuando Sennacherib, rey de Asiria, llevó a cabo una invasión Eso ocurrió en el Reino de Sequías Nahum fue probablemente un testigo presencial de lo que ocurrió entonces Y eso indicaría que Nahum podría ser contemporáneo de Isaías y Mikeas Y hay algunos que opinan que esto es lo correcto Nosotros no hemos decidido aún sobre una fecha exacta o final Hemos presentado esto en las notas que muchos ya tienen Y las fechas que mencionamos en estas notas indican los años setecientos veinte a seiscientos treinta y seis antes de Cristo Que es la opinión de algunos eruditos conservadores Parece ser razonable ubicar a Nahum unos cien años después de Junás Y unos cien años antes de la destrucción de Nínive Esto lo ubicaría entre los años seiscientos seis y seiscientos doce antes de Cristo Probablemente vivió durante el Reino de Sequías Y él pudo ver la destrucción del Reino del Norte de Israel Y esto por supuesto fue algo que le conmovió mucho De modo que tenemos aquí como tema de este libro La destrucción de Nínive Y de esto es que él habla en todo el libro Así es que este hombre hace sonar ese tañido fúnebre para la ciudad de Nínive Y él pronuncia un juicio sobre la destrucción total de Asiria Nínive era su capital Y lo que Nahum va a decir aquí es que Dios es justo al actuar de esta manera Usted recordará que Junás fue a la ciudad de Nínive con un mensaje Eso ocurrió de cien a ciento sesenta años antes de que Nahum apareciera en esta escena Nos gustaría observar el libro de Junás y el libro de Nahum juntos El problema es que cuando estudiamos la Biblia en la forma en que lo estamos haciendo Vemos que se presenta el libro de Miqueas entre estos dos Y ya que así es como ha sido puesto en la Biblia, seguimos esta presentación por supuesto Pero nos gustaría, como dijimos, comparar a estos dos libros Ahora Dios le dijo a Jonás que fuera a la ciudad de Nínive y que llevara a esa ciudad un mensaje Y como pudimos observar, allí sucedió algo sorprendente La ciudad completa se volvió a Dios ciento por ciento Y hablando honradamente, amigo oyente, nunca ha sucedido nada como esto en toda la historia del mundo No parece haber nada que pueda compararse con esto Toda la ciudad, un ciento por ciento de sus habitantes, se vuelve a Dios No sabemos cuál fue el alcance que esto tuvo en toda la nación Pero ya que esto sucedió en la ciudad capital, debe haber tenido un efecto tremendo en toda la nación Así es que, en aquel día, mucha gente se volvió a Dios Pero ahora nos hacemos una pregunta obvia de qué resultado hubo de todo esto ¿Fue algo permanente? ¿Se convirtió esa nación en una nación piadosa? Y la respuesta, por cierto, es no Eso no fue así Al pasar el tiempo, se apagó ese avivamiento Al pasar el tiempo, ellos regresaron a su paganismo Al pasar el tiempo, ellos volvieron a ser tan brutales como habían sido antes Esa nación había recibido un mensaje de parte de Dios Y ahora vienen aún con otro mensaje ¿Por qué no va él con ese mensaje a la ciudad de Nínive? Nosotros no creemos que él haya ido a la ciudad de Nínive Creemos que este hombre permaneció en el Reino del Sur No creemos que haya dejado esa localidad Ahora, si Dios envió a Jonás, ¿por qué no envió a Nahum también? Bueno, amigo oyente, los métodos de Dios cambian Dios, por cierto, que es inmutable Él nunca cambia, pero él cambia sus métodos en diferentes ocasiones Él envió a Jonás porque aquí tenemos una gran ciudad sumida en el mal Pero esta gente era ignorante de Dios Y cuando se les presentó el mensaje, toda la gente de la ciudad se vuelve a Dios Desde el rey en su trono hasta el hombre más humilde del reino Y como resultado, Dios perdonó a la ciudad Ahora, han pasado ya de cien a ciento cincuenta años Y la ciudad ha vuelto a hacer las cosas que hacía en el pasado Ahora, ¿por qué no van aún? Bueno, porque ellos ya han tenido la luz Y ellos han rechazado esa luz Y cuando esa luz es rechazada, sucede lo que dijo el Señor Jesucristo Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Ahora, ¿cómo puede la luz ser tinieblas en alguna persona? Bueno, la luz que es tinieblas es negarse a aceptar la palabra de Dios En el presente hay más Biblias que cualquier otro libro No hay ningún libro que se pueda acercar a la Biblia En lo que se refiere a la cantidad que se publica Aquí tenemos una nación que ha tenido la luz Pero, ¿cuál es el resultado? Si la luz que en ti hay es tinieblas ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Esta nación ha tenido la luz Dios les había enviado a ellos un mensaje Y por un tiempo ellos se habían vuelto de sus malos caminos Y habían servido al Dios vivo y verdadero Eso fue un gran avivamiento en el sentido general de esa expresión Y fue algo maravilloso Pero no duró Ahora, ¿no es esa en realidad la historia de todos los avivamientos? Francia, por ejemplo, tuvo una revolución En la misma época, Inglaterra tuvo un avivamiento bajo los hermanos Wesley Y hubo gran cantidad de personas que se volvieron a Dios Pero, ¿cuál fue el resultado de Inglaterra? Bueno, podemos observar a esa nación en el presente Cuando el avivamiento ocurrió, era la nación número uno del mundo Pero eso ya no es en el presente ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, se han apartado del Dios vivo y verdadero Si uno tiene la oportunidad de visitar Londres en el presente Y quiere visitar, digamos, la tumba de Juan Wesley Quizás se ponga al guía turístico en un aprieto Porque en el presente ese no es un lugar muy bien conocido Aunque cuando él está sepultado al frente de la iglesia Donde él ministró y donde nació El problema que existe es que la gente se ha olvidado de Juan Wesley Se han olvidado del gran avivamiento que tuvo lugar Bajo este gran hombre de Dios Y como resultado, deberíamos decir que Inglaterra Se ha hundido a un nivel bajo Comparándola con aquella nación que tuvo una gran historia en el pasado Y en realidad le da uno ganas de llorar al observar eso Causa mucha tristeza cuando uno piensa en la grandeza de esa nación Y como en un tiempo sus habitantes escuchaban la voz de Dios Bueno, ahora Nínive ya no está escuchando Y Nahum dice, yo no voy a ir allí No voy a perder mi tiempo yendo a esa ciudad No vale la pena hacerlo Ellos ya se pasaron del límite Creemos que conviene preguntarnos Si esto puede ocurrir con nuestra propia nación En cierta ocasión Un senador de los Estados Unidos Quien había realizado un estudio de varias naciones Dijo que la vida promedio De las grandes civilizaciones del mundo Ha sido de unos doscientos años Este hombre dice Que estas grandes civilizaciones han progresado Si esa es la palabra correcta Para expresar esto A través de los siguientes pasos Escuche lo que él dice De la esclavitud a la fe espiritual De la fe espiritual al valor Del valor a la libertad De la libertad a la abundancia De la abundancia al egoísmo Del egoísmo a la complacencia De la complacencia a la apatía Y de la apatía de regreso a la esclavitud Hasta aquí lo que expresó Este senador norteamericano Conviene entonces preguntarnos ¿En cuál de estos pasos o etapas Nos encontramos nosotros? ¿Cuánto tiempo más durará esta civilización? Conviene que nos hagamos otras preguntas ¿Dónde estamos en el presente? ¿Es nuestra nación Una nación de abundancia? Bueno, algunas de nuestras naciones lo son Sin embargo, Dios puede estar reduciendo el tiempo De la abundancia se pasa al egoísmo Del egoísmo a la complacencia ¿Es ese un cuadro que nos representa a nosotros en el presente? De la complacencia a la apatía Hay muchas naciones que demuestran apatía en el presente Y según lo que hemos citado El paso siguiente es ir de la apatía De regreso a la esclavitud Ese es el cuadro que tenemos aquí Ese es el mensaje que presenta el libro de Nahum Una gran potencia mundial Asiria y la ciudad de Nínive, su capital Había recibido un mensaje de parte de Dios Se había vuelto a Dios Y le había servido por un periodo de tiempo No sabemos cuánto duró todo esto Pero después de unos cien o ciento cincuenta años Regresaron otra vez a la situación En la que se encontraban antes Y ahora Dios les va a juzgar Y ya que Dios les va a juzgar Entonces conviene hacerse la pregunta De si Él tiene el derecho de hacer esto Y vamos a ver que Él no sólo tiene el derecho de hacerlo Sino que Él es bueno cuando lo hace En los primeros ocho versículos Del primer capítulo de este libro de Nahum Vemos que se habla de la justicia Y de la bondad de Dios De eso vamos a hablar Dios mediante En nuestro próximo programa Porque la justicia y la bondad de Dios Son demostradas en su decisión De destruir a la ciudad de Nínive Y también en enviar un mensaje Al resto del mundo Y ese mensaje es el Evangelio Que se está esparciendo A través de todo el mundo en el presente Y Dios aún está actuando En la vida de las naciones en el presente Quizá usted opine Que este libro de Nahum Puede hacer algo aburrido Sin embargo, no se está hablando Precisamente a la situación En la cual nos encontramos hoy Es algo que se puede aplicar A nuestras vidas en el presente Bien, amigo oyente Vamos a detenernos aquí por hoy Como usted puede ver Este estudio va a ser un estudio Sumamente interesante Le invitamos, pues, a que nos acompañe Mientras tanto Le sugerimos que usted comience A leer este primer capítulo Del libro de Nahum Y comience a familiarizarse Con su contenido Que Dios le bendiga Ricamente Es nuestra ferviente oración Y así terminamos por hoy Escríbanos y cuéntenos Qué le pareció Y cómo le ayudó El estudio de hoy Si desea recibir Las notas y bosquejos De lo que estamos estudiando Suscríbase gratis En nuestra página en Internet Esta es la dirección A través de la biblia Punto org barra notas A través de la biblia Punto org barra notas Repito A través de la biblia Punto org barra notas Si desea escuchar nuevamente el programa O si se perdió alguno de ellos Vaya a A través de la biblia Punto org barra recursos Repito A través de la biblia Punto org barra recursos A través de la biblia